Se viene un fin de semana largo, históricamente son turísticos. Bueno, la veda es absoluta. Han dado de baja todas las reservas que se habían realizado para este fin de semana. Hay que quedarse en casa. Hay muchos hoteles que no son del ámbito del turismo. ¿Por qué esta medida ha sido tomada para que la gente deje de circular? O sea, se dan los azuetos y aprovechando el feriado, todo el mundo a la sierra y a la costa. El cierre de los hoteles para desalentar la circulación turística, fundamentalmente. Ahora, hay muchos hoteles que no son de turismo. Hay hoteles que están con pacientes médicos. Hay hoteles que vive gente, como hay muchos casos en Río Cuarto, que son lugares de vivienda permanente o de vivienda semipermanente de gente de trabajo. Y todo eso se pidió desde FEGRA, nuestra federación, que por favor se revise. Porque no podemos poner la gente en la calle, ni a los enfermos, ni a la gente que vive, ni a la gente que trabaja. Y hay muchos trabajos que no dejan de realizarse. Porque se cerrará el comercio, no todo. Los insumos básicos tienen que quedar. Habrá otras cosas que se cierran. Bueno, han hablado de los shopping hasta el miércoles. Bueno, estamos todos sumamente informados. Pero en realidad, hotel no es sinónimo de turismo en todos lados. Entonces, en esa situación estamos. Y pedimos a todos que mantengan, por favor, la tranquilidad. Y también pido como ciudadana que si alguien sabe de alguien que no está cumpliendo con las cuarentenas o está regresando y no está cumpliendo, que por favor lo informe. Porque de eso se trata cuidarnos todos. No, 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 no. Gracias.